chicos os prometo no va a fallar no se va a quitar os voy a enseñar los pájaros que tengo y me cuesta poco ya que todavía no tengo ajal aunque eso me no me importa porque cada uno tiene sus cosas su nivel su fuerza su inteligencia su cabreo su alegría su tristeza como veis yo tengo poca tristeza porque mi ex novia me abandonó y me pilla una nueva novia que cracks y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!